¿Sí te sabes la letra? Obvio, todo el mundo se sabe esta canción. ¡Órale! ¿Por qué saltaban tanto? Van. Bueno, dale. Empecemos de una vez. Mi padre grita otra vez. Tienen razón, no deberías estar aquí. Me malgasto mi futuro y su paz con mi manera de ser. Ah, qué falta de talento. Mira nada más. ¿La enseñales? ¿Puedes? No, no le doy futuro a la nueva mía. Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí. Eso, eso, eso. Cierro los ojos y ya estoy metando en ti. Híjole. ¡Chengado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y soy rebelde. No, vamos. ¿De la tristeza? ¿Cuándo te quiero hasta rabiar? Y soy rebelde. Cuando no pienso en cualquier día. Y soy rebelde. Cuando me juego hasta la piel. Y soy rebelde. Cuando no sigo en los demás. Y soy rebelde. Cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde. Cuando no pienso en cualquier día. Cuando no pienso en el tiempo y soy rebelde. Cuando me juego hasta la piel. Y soy rebelde. Ya van dos, ¡hidrota! Yo qué, güey? Yo no fui niña. Yo no fui niña. No fui niña 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 niña. ¡Cuidado! ¡Suscríbete!